Pero sí me agradó que el presidente dijera que ya República Dominicana ha hecho demasiado por la vecina nación. Sí me gustó eso porque en ese país o viven ajenos a eso o cada vez que reciben un favor de República Dominicana lo hacen con las manos extendidas y con los ojos como se dice tapados que no ven quien hace el asunto. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama y mucho más gracias a youtube y facebook y si tú ya tienes la resolución de dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial resorte media tiene todos los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede con calidad 1a llámanos suscríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para plasmar tu esfuerzo al más alto nivel. Solo en República Dominicana una noticia que va de la mano con algo que dijo recientemente el presidente. Señores solo en República Dominicana se ve a un grupo de empresarios que hace un pacto con una nación vecina para que las personas que están trabajando en sus fábricas pasen de ser ilegales a legales solo por el hecho de que el consulado de esa nación emita unos carnets. En todo caso, si esos empresarios estaban interesados en, digamos, legalizar el estatus migratorio de esas personas, tenían que dirigirse a una institución X del país al cual ellos pertenecen, no directamente ir al consulado haitiano que hizo eso atento a ellos. De inmediato salió Abel Martínez, no me queda claro si cogiendo vitrina o si porque realmente le interesaba el asunto. Pero en esa misma línea el presidente Luis Sabinader, cuando se le preguntó sobre el tema de la vecina nación, dijo esto. Vean y escuchen. El tema migratorio, presidente, ¿podrá tocarse aquí con el homólogo de Haití? Bueno, nosotros vamos a tocar el tema migratorio básicamente de que la comunidad internacional tiene que ir en atención a Haití ya que se dejen de tantos discursos, que se dejen de tantas opiniones, que ya han hecho demasiados talleres, ellos que tienen que accionar en relación con Haití. Y República Dominicana ya ha hecho demasiado, ya ha hecho mucho por Haití. Y ya la comunidad internacional es que tiene que ir a pacificar ese país. Y nosotros sí vamos a hablar en quisiremos. Gracias. Muchas gracias. Yo no sé hasta cuándo yo voy a estar escuchando a los presidentes de mi país hablar de la comunidad internacional. Yo quisiera que ellos me digan a mí, todos los que han pasado desde Caído el Dictador, si realmente ellos esperaban que la comunidad internacional compuesta por Francia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos iba en verdad a hacer algo por Haití. Y preguntarle a ellos entonces cuál sería la premisa que movería a esas naciones a hacer algo por Haití. Un elemento moral, un elemento ético, un elemento de sensibilidad humana. Parece ser que ellos o no leen historia o han decidido olvidar lo que han leído de la historia. Porque las grandes naciones solo se movilizan a hacer cosas sobre la base de lo económico, sobre la base de sus intereses y sobre la base de imponer su cultura, siempre que eso le garantice ser un camino para lo otro. Entiéndase lo económico y sus intereses. En verdad, me cuesta mucho creer que nuestros mandatarios hayan sido tan ingenuos. Y digo esto porque Luis Abinader volvió a mencionar a la bendita comunidad internacional en el tema haitiano. Mi postura al principio era radical, pero ahora ya no tanto. En todo caso, lo que me queda claro es que cual sea la decisión que se tome de cara al tema haitiano, no tiene que tomarse contando en cuenta a la comunidad internacional. Y más drástico aún, no tiene por qué tomarse procurando la adquiescencia de dicha comunidad. Porque, señores, Haití no les representa ninguna conveniencia económica a esos países. Al contrario, la migración que se da hacia allá les afecta. Nada más fácil para ellos que dejar que ese tema migratorio se consume a través de la migración al país que tienen más cercano, que es República Dominicana y listo. Pero sí me agradó que el presidente dijera que ya República Dominicana ha hecho demasiado por la vecina nación. Sí me gustó eso porque en ese país o viven ajenos a eso, o cada vez que reciben un favor de República Dominicana lo hacen con las manos extendidas y con los ojos, como se dice, tapados, que no ven quién hace el asunto. Usted dirá, bueno, pero es que si usted hace un favor, usted no puede estar cacareándolo. Como dicen por ahí, lo que hace una mano que no lo sepa la otra. Pero el problema aquí no es ese. El problema es que desde la vecina nación nos acusan a nosotros de tantas cosas. El problema es que desde la vecina nación nos acusan de ser los autores de su desgracia. Es como el vecino que usted tiene que comienza a tomar pasos fatídicos en su vida y ya cuando está totalmente quebrado, comienza a echarle la culpa a usted que no tuvo que ver absolutamente nada con eso. Ese es el síndrome que le asiste ahora mismo a la vecina nación. Pero peor que ver a nuestros vecinos acusarnos de su desgracia, peor que eso es, ¿saben qué? Ver a dominicanos haciendo causa común con eso. A dominicanos que cuando ven a los vecinos diciendo, el dominicano esto, aquello, lo otro. Entonces, de este lado hay un grupo que dice, sí, eso es verdad. Eso causa impotencia. Eso causa indignación. El caballo de Troya aquí, de cara a una visión que tiene como conclusión despojarnos de lo nuestro. Oye, es lo que estoy diciendo. Y ya lo estamos comenzando a vivir en algunas zonas del país en donde la presencia de los vecinos es por la milla, mucho más que la presencia étnica de nosotros los dominicanos. Al presidente, que no espere absolutamente nada de la comunidad internacional. Eso va a seguir así. El único beneficio que está recibiendo la comunidad internacional del drama de los vecinos de nosotros es a través de las ONGs. ONGs que lo que hacen es básicamente blanquear dinero mal habido. ONGs que lo que hacen es captar dinero para burócratas que se benefician con el drama de esa nación. Más de ahí no va a ocurrir. Lamentablemente, en esa nación hay un modelo de negocio que mueve millones de euros sobre la base de esas benditas ONGs. Ahora, me gustó lo que dijo el presidente con el tema de las reuniones, que se dejen ya de discursos. Pero mire, ¿usted sabe qué, señor presidente? Que ellos van a seguir en eso. Porque no tienen un motivo por el cual ir en ayuda de esa nación. No tienen un motivo porque eso no le garantiza a ellos absolutamente nada de cara a sus intereses como naciones poderosas del mundo. A través de Patreon puedes aportar a Impolíticamente Correcto pero no solo a nosotros como plataforma principal sino también a Donde Secal Show, a TerraDar 3.0 y a el otro canal de Novi Santos y proyectos que vienen por ahí, que están en camino, que se están gestando. Recuerden, esto es Atento a Nosotros, Atento a YouTube, la colocación publicitaria y a ustedes en Patreon. Pueden entrar ahora mismo. El link está aquí arriba. Le hacen clic y entran directamente a www.patreon.com backslash impolíticamente. También, si no te has suscrito, puedes hacerlo para que caramba. Lleguemos rápido a los 200,000 suscriptores. La campanita. Activa la campanita de notificaciones. También puedes compartir nuestros contenidos. Todo esto es básicamente lo que necesitamos de ti para seguir creciendo como medio y plataforma. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida para que tu vida no se detenga. Una sola inversión, una gran solución a través de ser solar. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas, llama o escribe al número que ves en pantalla. Ser solar para que saques la mejor energía sostenible de cara al medio ambiente. La energía del sol.